Un duelo en que Sporting Cristal tenía que ganarlo para poder meterse en la lucha por el torneo clausura, un duelo de tácticas para frenar el avance del local y un duelo que se rompió a pedazos en el segundo tiempo con este poderío ofensivo que tienen los celestes y que terminó desordenando al rival. Así que analicemos ahora la goleada rimense por 4-0 a UTC de Cajamarca. Para comenzar vamos a hablar de cuáles fueron los sistemas que utilizaron los equipos y Sporting Cristal formó con el 4-2-3-1 que es el sistema habitual pero que en realidad formó con línea de 3 en el fondo, con sus laterales bien adelantados y en amplitud. Este triángulo en el medio con Pretel, González y Canchita y arriba con Max y Cauterucho. Y atención acá porque si bien Sporting Cristal tuvo muchos puntos altos hoy, Santi González tuvo la puntuación más alta con un 10 y es la primera vez que veo no solamente del equipo sino de muchos otros que analizo que un jugador tenga 10 de puntuación. Así que vamos a ver en las acciones individuales a qué se debió esto. Y es porque tuvo dos goles, una asistencia, el 90% de los pases acertados, cinco pases claves, además de remates al arco, balones en aros completados. Y bueno, a mí personalmente es un jugador que me gusta mucho porque además de toda esta entrega física que tiene Santi González, también tiene una muy buena interpretación de lo que demanda la jugada. Y en defensa formó con el 4-4-2, donde Enríquez no fue muy exigido por UTC, donde solamente tuvieron una ocasión clara de gol. Y por su parte, el conjunto de Sanguinetti también salió con un sistema espejo, el 4-2-3-1, y en defensa formó con el 4-1-4-1, que por momentos también veía una línea de 5 en el fondo. ¿Cuáles han sido las estrategias de ambos equipos para este partido? Los celestes de local tenían que marcar la diferencia, más sabiendo que sus rivales directos, como la U, Melgar y Alianza Lima, cada vez se están alejando más en la tabla en esta lucha por el torneo clausura. Así que la propuesta para este partido era ser el protagonista con la tenencia del balón, la intensidad en la recuperación y la velocidad en las transiciones, más sabiendo que los rivales plantean partidos muy trabados en medio campo. Sin embargo, careció en los primeros minutos de la precisión de sus lanzadores, por lo que los centros al área no fueron bien aprovechados, y es noticia de que Martín Cauterucho no haya podido convertir en este partido. Y como nos tiene acostumbrado Farré, un segundo tiempo mucho más ofensivo, aprovechando el desgaste del rival y esta competencia interna de los jugadores de Cristal, aquellos que entran para no conformarse con el resultado, sino ir por más. UTC, por su parte, planteó un partido para neutralizar el juego de los celestes, sabiendo lo poderoso que es Cristal en su casa y que por lo general golea a sus rivales. Y esta vez no fue la excepción. Pero los cajamarquinos sabían que tenían que frenar el medio campo de los rimenses, hacerse fuertes con un juego bastante friccionado, metiendo mucha gente en zona media, cerrando el carril central, cediendo las bandas y referenciando bien a Martín Cauterucho. Sin embargo, en el segundo tiempo, los delanteros de Cristal no tuvieron piedad y sentenciaron la goleada. Pasamos ahora al análisis táctico del partido, pero no para analizar solamente los goles, sino para ver cuáles han sido los problemas de Sporting Cristal y cómo los ha podido resolver. Y uno de ellos es que los celestes han perdido juego en la salida del balón porque ya no cuenta con centrales que puedan salir en conducción desde el fondo o que tengan esta precisión en el pase largo, que es fundamental para el estilo de juego del equipo. En esta búsqueda de ser siempre lo más directo y vertical posible para llegar al arco rival. Veamos la siguiente jugada en esta salida del balón, que es un patrón, un automatismo que tiene Cristal, de poder conducir el balón cuando no está bajo presión hasta esta zona del campo y ahí enviar el pase largo para ganar la espalda de lateral. Romero, con tiempo, con espacio, bueno, intenta jugar el espacio con Sosa, pero ese envío se termina yendo muy largo, imposible alcanzar para Leandro y que se termina perdiendo en la línea del fondo. O en esta otra jugada donde UTC defendía en su propio campo y con tiempo, con espacio, Romero envía el pase largo en profundidad para Sosa en este intervalo entre lateral y central, pero en esta imprecisión en el pase jamás Leandro iba a poder llegar. ¿Cómo iba a resolver este problema Sporting Cristal? Metiendo a Casonati entre los centrales para darle mayor salida al equipo, mayor precisión y distribución en el pase corto. Otro de los problemas fue en cuanto a la toma de decisión y a las imprecisiones en las transiciones ofensivas, siendo esta además una de las armas más poderosas que tiene el equipo por las características individuales de los jugadores que tiene, como Santi González y Max Loren, para poder aprovechar de esta manera la velocidad y el regate de sus extremos. Si te gusta este video, te invito a que me dejes tu manita arriba, te suscribas al canal, compartas, comentes el video, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Pero si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenida sea porque me estarías apoyando un montón. Analicemos la siguiente jugada que se da luego de un córner para UTC que logra despejar el jugador rimense y le termina quedando a Santiago González. Que si bien estaba referenciado, este jugador termina siendo superado por la velocidad del extremo celeste, pero que de todas maneras quedaban en un 3 contra 2. Y acá Santi se demora en dar el pase, teniendo opciones claras para jugar tanto con Castro como por el otro lado con Canchita. Pero bueno, no tuvo una buena lectura en el pase y la pelota la termina interceptando el defensa. Recién comenzaba el partido, pero las transiciones son en fuerte esporte cristal y más cerca la definición por el torneo, sin duda que lo va a tener que trabajar para no desaprovechar las pocas oportunidades que tenga. ¿Cómo lo pudo resolver? Y esto se dio en el segundo tiempo, donde ya estaban con el resultado a favor, más tranquilos y además con un Martín Cauterucho, que si bien no estaba en el área penal para poder hacer los goles, pero que ayudaba a progresar al campo rival con su buen posicionamiento y haciendo jugar a los que llegan desde atrás. Una pelota que se recupera en bloque medio, Max pone el pase para Cauterucho, que juega muy bien de espaldas, temporizando para la subida de González y metiendo el pase en el intervalo entre las dos defensas y dejando solo de frente al arco con una excelente definición para el gol del Santi González. Y otro de los problemas fue también la imprecisión en los centros al área, de hecho, de 35 centros que se enviaron, solamente se pudieron completar 9 de ellos, por lo que está claro que en este partido Martín no pudo convertir. Recuperación en bloque alto, Sporting Cristal atacaba con mucho volumen y por lo tanto posicionaba a mucha gente arriba para recuperar después la pelota. Sosa abre juego con Santi González y este tenía el tiempo, el espacio para enviar un buen centro, pero bueno, se termina apurando, ese centro queda muy pasado y Cáutelo mira a Santi y seguramente con el pensamiento lo dice todo. O como en esta otra jugada, UTC priorizaba cerrar el carril central y de esta manera liberaba a las bandas. Casonati lo besó a Sosa, le envía el pase, pero también muy pasado para que Cáutela pueda empujar a la red. Situaciones como esta se repitieron montones de veces durante el partido. El juego de Sporting Cristal se basa en el pase largo, en las transiciones y en los centros salarios para su 9. Justamente en lo que más falló el equipo y que seguramente tendrán que mejorar. En el próximo partido, los celestes se van a estar enfrentando con Sport Huancayo en la altura, donde hasta ahora no han podido ganar ningún partido y más con las falencias que tiene justamente en su estilo de juego. Pero me encantaría saber si crees que Farré sea capaz de armar un buen planteamiento para poder meterse en la lucha por el clausura. Te leo en los comentarios. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!